Hola, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Yo Soy Una Chispa Divina. Gracias por estar aquí. Estamos en una transmisión, lo estamos grabando para después transmitirlo aquí en el canal. Seguramente lo estarán viendo en estreno, gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión. Y bueno, como saben, en el canal hablamos de temas de terapias holísticas con canalizadores, toda la cuestión también ufológica, investigadores del tema OVNI, pero también la cuestión de contactos, contactos testigo con la cuestión de los hermanos cósmicos, los seres de las estrellas, como usted le quiere llamar, hermanos mayores. Y el día de hoy pues tenemos una invitada, es una invitada que nos va a compartir su experiencia de cómo conoció a su familia cósmica pleiadiana, ¿Sí? Y bueno, pues le vamos a dar la cordial bienvenida y que nos platique todas, todas sus experiencias y también alguna herramienta o el porqué de este contacto y los mensajes que nos pueden ayudar como seres humanos para nuestro crecimiento personal. Le damos la bienvenida a la doctora, a ver si lo dije bien o lo estoy nombrando bien, Chireye o Chireye Maya. Bienvenida, o ¿Cómo se pronuncia? Adelante compañera. Hola Gustavo, buen día, un saludo a toda tu audiencia. Ah, es Chireye Maya. Chireye. Perfecto. Chireye. Perfecto, este, gracias, gracias por estar aquí. Y bueno, pues platícanos, este, muchos, muchas personas que han tenido este tipo de acercamientos, contactos, testimonios, como le queramos llamar, relatan desde niños haber tenido algún tipo de acercamiento. ¿Contigo fue así? ¿O fue ya en una etapa adulta? Este, ¿Cómo, cómo es? Más o menos para que nos platiques aquí a los amigos del canal de Yo soy una chispa divina. Mira, pues siempre tenemos un sistema de creencias y una cultura que no nos permite creer en lo, en lo que no es observable. Y yo me manejé igual, casi que toda la gente, yo era escéptica. Siempre tuve un amigo imaginario que era, era Jesús. Pero, hasta ahí nada más, por esta creencia religiosa. Las personas siempre me decían que yo era muy perceptiva, que yo tenía mucha luz. Yo no entendía a qué se referían con eso. Y eso es lo que yo viví desde siempre. Siempre. Fue como en el 2016, mi primera experiencia, podría decirse, con el tema de las energías y de la espiritualidad y de todo eso, porque entré, en las redes sociales me apareció un curso de Reiki y fue que entré a Reiki. Y en el, mientras estaba yo haciendo el curso, una persona me dijo, también no creí, sin creer en estas cosas, completamente escéptica, me dice, voy a tener un examen. Ayúdame a ver si, a ver si siento que eso funciona. Y me hice, me conecté, me comuniqué y ya cuando terminó el examen le digo, ¿cómo te fue en el examen? La primera parte de la segunda hoja estuvo muy difícil, ¿verdad? Me dice, ¿cómo lo sabes? Pues, simplemente me comuniqué y lo vi. Y ahí fue donde me di cuenta yo que existe todo esto de las energías y que se puede trabajar con ello y que nos puede ayudar para estar bien. Esa fue mi primera, mi primer contacto con todo esto. Después, en el 2017, me enteré de que existían vidas pasadas y dije, bueno, pues yo voy a ir a ver de qué se trata, a ver si yo he estado en alguna vida pasada. Soy muy curiosa. Entonces, fui a que me hicieran con un terapeuta que hace hipnosis y entonces me llevó a una vida pasada. En esa vida pasada tuve una familia, morí muy joven, era una indígena nativa y mi esposo era el jefe de la comunidad. Entonces, yo morí en sus brazos. Eso fue lo que, a lo que fui esa vida pasada. Eso fue lo que descubrí. Haz de cuenta que ya al final de la hipnosis veo una esfera gigante y le digo al terapeuta, oye, estoy viendo una esfera gigante. Me dice, ¿de qué se trata esa esfera? Pues es que no sé, no lo entiendo. Yo nomás veo una esfera que tiene muchas luces. Y él insistía y me decía, ¿pero esa esfera qué significa? Digo, es que no sé, porque yo no tenía idea de qué era esa esfera. Y ya cuando me reincorpora, me dice, es que tú vienes de otro planeta, tú eres extraterrestre y esa es la nave donde tú veniste o donde se comunican contigo. Y yo dije, como yo no creía en los extraterrestres, todo eso era novedad para mí. Dije, no le comenté a nadie, dije, es un charlatán. Me acaba de llevar a una vida pasada y ahora me está diciendo que soy extraterrestre. Eso no es lógico para mí. Sí, claro. Mira, yo soy psicoterapeuta y soy hipnoterapeuta. Entonces, en mi consultorio pasan cosas mágicas, extraordinarias, y ahí es donde yo me di cuenta también de todo esto. Haz de cuenta que me pasó algo parecido al autor de Muchas Vidas, Muchos Maestros, Brian Wade, que en su consultorio se dio cuenta de que existían vidas pasadas. Pues así, en mi consultorio, yo me di cuenta que existen muchas situaciones desconocidas o que no son observables. En una ocasión llega una paciente y trabajamos el duelo, el duelo de su papá difunto. Y le hice un ejercicio que se llama de la silla vacía, donde ponemos una silla e imaginamos que ahí está la persona con la que tenemos un conflicto. Puede ser una persona que está viva o una persona que ya falleció. Entonces, la señora me decía que en su casa ella sentía la presencia de su papá. Y dice, pero ya no lo comento porque me dicen que estoy loca y me quieren llevar a la psiquiatría. Entonces, ya nos pusimos a trabajar esta parte y ya tuvo una comunicación directa con su papá. Luego, ya para darla de alta, me dice, oye, doctora, ¿y mi suegra? Digo, ¿qué pasa con su suegra? Es que ella también falleció y era como mi madre. Entonces, a mí me gustaría tener esa misma comunicación que tengo con mi papá. Porque ella ya posterior se comunica con su papá. Su papá ya está difunto, pero tienen esa comunicación energética. Y le digo, como esa persona es muy perceptiva, le digo, haga lo mismo que hizo con su papá. Pero ponga una veladora para que su suegra llegue ahí con usted. A la siguiente sesión me dice, no sé qué pasa con las veladoras. No sé si es la parafila, no sé si es la mecha o qué. Pero ya van cuatro veladoras que prendo y todas se apagan, ninguna prende. Y las he comprado en diferentes tiendas para que no sea de la misma caja. Le digo, ok, ya sé lo que quiere su suegra. Ella hablaba mucho de una mascada de la suegra. Le digo, tráigase su mascada y vamos a hacer lo mismo que hicimos con su papá. Llega la paciente, me entrega la mascada. Le digo, aquí siento la energía de su suegra. Y nada más se me queda viendo. Hicimos el ejercicio. Y ahí fue donde me di cuenta que puedo hacer esta comunicación entre vivos y muertos. Y ya cuando terminamos el ejercicio me dice la señora, wow, dice, yo pensé que ya no era necesaria esta sesión, pero veo que sí. Dice, ahora sí sentí a mi suegra porque yo intentaba hacerlo en mi casa, así como lo hago con mi papá, pero no podía. Y le entregó la mascada y me dice, siento cosquillitas. Le digo, sí, es la energía de su suegra. Me dice, disculpenme, doctora, pero cuando usted me dijo eso yo no le creí. Dije, quién sabe de qué estará hablando la doctora. Y dice, pero ahora sí siento las cosquillitas en la mascada y siento la presencia de mi suegra. Fue ahí donde yo digo que esta señora, la suegra de mi paciente, me hizo saber que yo puedo comunicar a los vivos y a los muertos. Así fue como me di cuenta yo de esto. Y después de que me entero de todo esto, empiezo a investigar. Empiezo, así como Brian Wade, sorprendida de lo que pasaba en mi consultorio. Y empiezo a investigar, empiezo a ver videos y me doy cuenta que hay otras personas que tienen, que les sucede lo mismo que a mí. Y pude entender muchas cosas. También pude entender este descubrimiento que nos hizo el padre de la química, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, somos energía que habita un cuerpo físico. Se muere el cuerpo físico y se queda la energía. Entonces, es ahí donde yo puedo hacer esta comunicación entre los vivos y los muertos. Y ya después seguí investigando y me di cuenta que también puedo estar en otros planos dimensionales. Siguió pasando el tiempo y conforme estuve investigando, me encontré con una gran persona que lee los registros akáshicos, Yareli Muñoz. Dije, bueno, pues yo no sabía de qué se trataban los registros akáshicos. Me puse a investigar a ver de qué se trataba y me comuniqué con ella. Le dije que quería que me leyera los registros akáshicos. Me dijo que yo venía de las Pleiades, que yo era Pleiadiana. Y entre otras cosas, me dice, de donde tú vienes, tienen mucha fe en ti, porque tú tienes una misión muy importante que hacer aquí. Y ellos tienen toda su confianza depositada en ti por todo lo que tú vas a lograr. Y dije yo, ah, caray, ¿y cómo es eso? Si yo soy una humana normal. Y se reía de mí por mi ingenuidad. Pero seguí comunicándome con ella. Después de que le digo, ¿cómo es eso si yo he estado en otras vidas pasadas? ¿Por qué me dices tú que vengo de otro planeta? Me dice, es que sí, podemos estar en diferentes planetas y también aquí en este planeta Tierra. Y podemos tener muchas vidas pasadas. Pues seguí investigando a ver qué era lo que me estaba diciendo y mi curiosidad crecía y crecía. Y llegó un momento en que yo tenía mucha necesidad de hablar con mi madre Pleiadiana. Es algo que no te puedo explicar, pero yo sabía que ella tenía una información muy importante para darme. Entonces hice un viaje astral yo por autohipnosis, pero como era, nunca lo había hecho y tenía este cierto miedo, incertidumbre que podía pasar si me iba a quedar allá. Y logré ir a la nave, estuve con mi madre, pero un ruidito que se escuchó y luego, luego me reincorporé. Me dijeron que hice este viaje al 50%, precisamente por ese miedo que yo tenía. Dije, bueno, entonces lo tengo que hacer de una manera profesional. Fui con una persona que es psicóloga y es especialista en mi hipnosis. Me comuniqué con ella, le digo, necesito hacer un viaje astral y quiero que tú me guíes porque tengo que ir a las Pleiades. Necesito ir con mi madre porque tiene una información muy importante que darme. Me dice, pues si tú lo pides, está bien. Fui con ella y Aisy, hicimos el viaje. Me fui con mi madre, Pleiadiana, y fue algo muy bonito, muy, no sé cómo explicarlo. Estaba ella y llegó un momento en que ella estaba toda iluminada de luz y yo también. Y nos fundimos en una sola persona. Al fundirnos, ella me estaba transmitiendo toda la información que me quería dar. Ah, qué bonito. Sí, entonces hazme cuenta que se formó así como un espiral de puras energías, de luces energéticas, así todo alrededor de nosotros. Y nos fuimos separando y luego me hizo como una especie de escaneo, algo así como sanación, también con pura energía. La terapeuta que me guió me dice que le preguntara que si cuál era mi nombre. Batallé un poquito porque no sabía cómo. Era la primera vez que yo hacía esto, que yo estaba inmiscuida en todo esto, todo era novedad para mí. Y vi las letras escritas, o sea, siempre nos comunicamos por medio de la telepatía. Entonces, vi las letras y decía Shireili, pero yo no sabía cómo pronunciarlo y sí se me quedaron muy grabadas las letras. Decía Shireili, Shire... Ya después, me empezaron a caer los veintes y supe que era Shireili. Y luego investigué a ver de cuál de las hermanas, en cuál de las hermanas de las pleyades estuve, de dónde vengo. Y vengo de Maya. Estuve también en Electra, pero Maya me marcó mucho. Entonces, por eso es Shireili Maya. Me dice la terapeuta también que él les pregunte de qué manera puedo yo trabajar con el equipo. Que si con las manos, con el agua, con qué podría, con qué puedo hacerlo. Entonces, me dice mi madre que con todo, tú puedes, con tu presencia, tú puedes armonizar el lugar donde tú te encuentras. Con la intención, tú puedes hacer muchas cosas. Y ya cuando me reíde el coro, la terapeuta está muy sorprendida. Me dice, solamente me ha pasado esto con otra persona. Y esa otra persona le dijeron que ella solo podía trabajar con sus manos, podía hacer salud con sus manos. Pero tú lo haces con todo. Entonces, con todo tu ser. Y eso es algo impresionante. Estaba sorprendida ella. Bueno, entonces, ya de ahí, empecé a hacer viajes astrales. Porque ya tenía yo la confianza y ya podía yo hacerlo. Y además, pues esa habilidad. Esa habilidad para poder hacerlo y también para hacerlo con mis pacientes. Empecé a escribir mis viajes en diciembre del 2018. El primer viaje era, o sea, muy, pues es que todo era novedad para mí. Y yo muy incrédula, precisamente por este sistema de creencias que tenemos, que no nos permite creer lo que no se puede observar. Entonces, viajé y me encontré con un arcángel. No desconocía lo de los arcángeles. Mi familia siempre fue muy religiosa. Pero nada más de ir a misa y de recibir el rosario y ya. Y me encontré con Chamuel. Yo no sabía quién era Chamuel. Y él me dio un mensaje. Me dice, en la penumbra de la oscuridad yo te voy a guiar con el poder del amor. Tú eres un ser lleno de luz y de amor. Y estás aquí para abrir los caminos hacia la luz. Y dije, yo, esto se está cierto. Se me hace que es mi imaginación. Y así me quedé. Y al día siguiente, que fue 11 de diciembre, me conecté también y mi mano empezó a moverse. Empezó a moverse y son muchos rayones. Y ya cuando me reincorporé, dije yo, estos rayones deben de significar algo. Y me puse a buscar a ver qué podrían ser. Y son mantos. Son unos mantos. Déjame ver si los puedo mostrar. Mira. Son estos mantos. A ver si se ven. Sí, sí se vieron. Sí, perfecto. Ok. El siguiente día era el día 12 de diciembre, donde se conmemora la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues, esto fue algo muy significativo también y muy sorprendente para mí. Conforme me iban sucediendo cosas en los viajes, me iba encontrando con maestros ascendidos, con familiares difuntos. Y siempre me, esta inquietud de que será cierto, y me comunicaba con Yareli. Oye, Yareli, me pasó esto. Es mi imaginación, es fantasía o de qué se trata. Entonces, ella me decía, no, dice, es una realidad. Tú te estás comunicando con el cosmos, con el universo y con todos estos seres. Lo estoy viendo porque yo te voy guiando a través de la narrativa que me estás diciendo. Y si es una realidad, no es ni tu imaginación, ni fantasía, ni nada de esto. Yareli me ha acompañado en todo este despertar que me ha sucedido. Tengo alguna duda y me comunico con ella y ella me dice, sí, estás bien, es una realidad. Llegó un momento en que me dice, ya es tiempo de que tú te pongas a, de que comuniques todo esto y que lo des a conocer. Por eso es también que me comunico contigo, precisamente para que se diera esto. Desde un inicio, me han dicho que debemos estar preparados, que debemos estar preparados para lo que se avecina. Que, por ejemplo, el 13 de diciembre, el 13 de diciembre me encontré con Jesús. Jesús también fue algo insólito para mí. ¿Cómo es posible que yo me pueda comunicar con él, que tenga esta comunicación? Y él me dio un mensaje, me dice, hijos míos muy amados, vienen tiempos difíciles y deben de estar preparados. Busquen dentro de ustedes, pues es ahí el lugar donde pueden estar a salvo para enfrentar lo que se avecina. Recuerden que los amo mucho. Entonces, desde ese tiempo, me han estado diciendo que debemos promulgar mucho el amor, la compasión, el desapego, para poder vibrar alto. Para poder soportar todo esto que ya empezó, van a venir catástrofes donde va a haber, me muestran el globo terráqueo y cómo una energía densa lo cubre en un 80%. Luego llega la energía de luz y transmuta toda esa energía densa y el planeta se queda iluminado completamente. Me han mostrado, me han llevado a las zonas donde va a haber tsunamis, me llevaron a un lugar de los mayas donde hay pirámides, está por Chiapas, me muestran un tsunami que hubo ahí y se va a volver a repetir. No me dan fechas, no me han dado fechas, pero se va a volver a repetir y es muy probable que se separe el área más estrecha de México donde está Tabasco, por ahí, por esa zona, dentro de todas estas catástrofes que se avecinan. Ya empezamos ahorita con esto de la pandemia y va a haber una calma momentánea y se van a avecinar también otras situaciones. Ya en meses pasados hubo mucho movimiento volcánico, ahorita Estados Unidos tiene una situación muy fuerte, entonces ya empezamos con esto. Los seres superiores están un poco, ¿cómo podría explicarlo? Como afligidos, me muestran así como cuando un papá necesita corregir a sus hijos, eso es lo que está haciendo. Me hablan mucho también del libre albedrío, que el libre albedrío de los humanos no les permite venir a ayudarnos. Me muestran como todo esto va a llegar a un momento en que va a salir avante. También me dicen que ahí va a ser como una depuración, una depuración tanto de seres oscuros como de seres vulnerables. A veces me explican con manzanitas, me dicen que los seres de luz que van a perecer es como para protegerlos, es como una especie de protección. Algo parecido como cuando hay una guerra, que a los niños y a las mujeres, que son los seres más vulnerables, se los llevan a un lugar para protegerlos. Porque no tiene la suficiente fuerza para poder combatir todo esto que se avecina. Entonces, hay quienes me dicen que por qué decimos lo malo que viene, pero es como para estar prevenidos. Y también me dicen esto para que si hay personas de luz, seres de bondad que perecen, que no nos preocupemos. Es que los están protegiendo precisamente para que no perezcan en la oscuridad, para que no le dañe la energía negativa. Y va a haber un momento en que ya todo va a estar bien, pero también esto me lo dicen algo así como cuando viene algún problema climático, que nos anuncian que estén preparados porque viene un tsunami y va a llegar por tal playa, etcétera, etcétera. Para eso también, y creo que no nada más a mí, a otras personas que estamos en el mismo canal, en el mismo nivel vibratorio, que tenemos esta comunicación también con los seres superiores, nos están dando esta información para avisar a los seres del planeta Tierra que promulguemos todos estos sentimientos y emociones benevolentes para poder superar lo que se avecina. Porque una cosa tras otra, yo diría desde la cuestión de la Amazonas, yo dije, ya está esto fuerte. Luego lo de Australia, luego lo de la pandemia. Ahorita sale, apenas estamos ni saliendo, pues, o sea, hay una parte baja y ya están estas situaciones allá en Estados Unidos, o sea, en Minneapolis, pero en Minneapolis y también aquí, precisamente ayer en Guadalajara, también hubo una revuelta, ¿no? Porque también se sabe que también estas energías negativas, también saben cuándo hacerlo, en tiempo de verano también la energía está muy, la gente ahora sí que reacciona diferente a cuando es invierno, ¿sí? O sea, hay gente que sabe cómo está el manejo y que sabe cómo estas noticias o cómo la manipulación misma a veces de la humanidad. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como seres conscientes, seres humanos, para que esta situación, pues no digo que no pase, ¿no? Porque hay cosas que son partes del plan planetario, plan universal, plan divino. ¿Qué tendríamos que hacer para que esta situación, este, pues no nos perjudique al 100% o cómo trabajarlo? No sé si me explico. ¿Cómo le haríamos? Claro que sí te explican. Como el mensaje de los primeros que me dieron, el que me dio Jesús, es trabajar dentro de nosotros mismos. Como lo que tú dices, con la meditación, eso nos ayuda mucho. E insisto también en promulgar el amor, la compasión, el desapego. Emitir emociones positivas, alegría, paz, tranquilidad. Todo eso es lo que nos ayuda para estar bien con nosotros mismos. Y si estamos bien con nosotros mismos, no van a entrar energías densas. No se van a acercar a nuestro campo las energías densas. Porque tenemos un alto nivel vibratorio. Para poder vibrar en alto, esto es lo que necesitamos hacer. No puedes tener un nivel vibratorio alto si tienes rencores, estás molesto, eres violento. Sí, eso es lo que debemos hacer. Y emitir luz, al emitir nosotros, las emociones son energías. Al emitir emociones positivas, estamos emitiendo energía, estamos emitiendo luz a nuestro planeta. Y bueno, aparte, digo, algunos canalizadores contactados les han compartido a lo mejor los hermanos cósmicos símbolos, a lo mejor técnicas de curación. Entonces, se puede decir que más bien te han compartido más mensajes, más que una cuestión, más que con tus pacientes. Aunque tu ramo profesional es la cuestión de más de pacientes, ¿no? Y casi por lo regular, a veces, digo, no es una regla, pues tampoco hay reglas en el universo, ¿no? A lo mejor yo puedo ser un campesino y nunca haber trabajado la cuestión de las terapias. Y me comparten una técnica, ¿no? O un símbolo. Y a lo mejor dan terapias. Y hay personas que a lo mejor son ingenieras y les hablan un poco de esta cuestión de mensajes. Entonces, podemos decir que lo tuyo ha sido darte mensajes, ha sido ese acercamiento. Y aparte, despertar y hacerte consciente de tus dones, hablar con seres desencarnados, esta parte de los ángeles, que tampoco tenías conciencia. Pero claro, pues que todos tenemos contacto con nuestros guardianes y los seres cósmicos. Ha sido más bien la cuestión de mensajes. Sí, sí, me dan mensajes y me han entregado, por ejemplo, en una ocasión fui a un planeta, un planeta que yo no sabía qué planeta era. Me dieron un bastón, el bastón de mando, y bueno, ahí me lo entregaron. Ya después me puse a investigar y era Andrómeda. Me han entregado también pirámides, pirámides de sabiduría. Y de esas veces también que yo me quedo, ¿será o no será? Mi condición de humana muchas veces me hace no creer todo. Pero posterior, en el consultorio, yo soy psicoterapeuta, soy doctora en psicoterapia. En el consultorio con un paciente, le hice una hipnosis y me dice, me están dando una pirámide y veo esa pirámide iluminada y está dorada, es dorada. Le digo, ah, qué bien, ¿y de qué se trata esa pirámide? Me dice, es la pirámide de la sabiduría, pero no es para mí. Me dice, esta me la están dando para usted. Un día antes fue cuando me habían entregado esa pirámide. Entonces, aquí digo, pues, el paciente, ¿cómo iba a saber esto? Y a través de mis pacientes también se han comunicado conmigo. Te han dado mensajes. ¿Voy? Sí, por tus pacientes te han dado también mensajes, entonces. Sí, sí, en la semana pasada también me, otro paciente me dice, me están entregando unas pirámides de colores, es una azul, una verde, una dorada, le digo, ¿y quién las entrega? ¿Quién te las está dando? Me dice, son los arcángeles, pero estas pirámides no son para mí, son para usted. Me dicen que ellos se las están mandando a usted. Y esto fue la semana pasada. Me han llevado también a, es un lugar como si fuera una biblioteca, donde hay muchos libros, y también ahí se reúnen seres de luz. Hay ocasiones que sí los identifico y hay otras veces que no. Y como que es una especie de comunicación o de estudio, y ahí se transmite mucha información. Pero me pasa algo curioso. También cuando estoy con otros seres ascendidos, por ejemplo con Jesús, estoy con él y hablamos mucho, platicamos mucho, pero ya cuando me reincorporo no recuerdo nada. Entonces, les he preguntado que sí por qué, y me dicen, porque no es tiempo de que tú recuerdes ahorita. Esa es información que se te está quedando a ti para que lo utilices cuando necesites hacerlo. Cuando sea el momento apropiado, tú ya vas a tener ahí la información para poder actuar. Otras veces también me han entregado esferas, esferas de luz, para esparcirlas en el globo terráqueo. De las pleiades he traído varias esferas, y las hemos esparcido. En una ocasión... Todo a nivel energético. Sí, ajá. Todo es a nivel energético. Nada en físico. O sea, nunca te han dicho, mira, toma esto, esto para demostrarlo, no te han dado nada físico. Todo esto ha sido en astral, en sueños o meditación. Bueno, que básicamente todo es en la cuestión astral, ¿no? Todo es en astral, o si has tenido así algo palpable que nos quieras compartir. Bueno, algo que pudo haber sido algo físico, haz de cuenta que en mi patio se cayó un árbol. El árbol estaba grandísimo, hermoso, muy frondoso, estaba en la ventana de mi... Afuera de la ventana de mi recámara, se cayó el árbol con un vientecito leve, y me pudo mucho el árbol. Como a los... Sí, sí, claro. A los pocos días me asomo por la ventana y detrás de una nube veo una nave. ¿Cómo era? A ver, descríbenosla, porque... Digo, yo también he visto y uno no pretende para que convencer a los demás, ¿no? Digo, también en mi caso, ni tengo un equipo de grabación así altopotente, uno intenta con el celular y uno dice, ¿sabes qué? Hago un lado el celular y me permito disfrutar el aquí y el ahora, no el momento. ¿Cómo fue ese momento? O sea, más o menos descríbeme, si fue en el día, fue en la noche, este... Fue... Todo el antecedente. Fue en la mañana cuando recién me desperté y abrí la ventana. No sé, algo me llamó a que yo abriera la cortina y lo viera. Mi ventana da al patio de mi casa y no me gusta cerrar las cortinas porque me gusta cuando entra la luz en la mañana. Entonces, me dio por asomarme y detrás de una nube vi que estaba algo parecido a una nave. O sea, estaba detrás, salía nada más como una... Como para que yo me diera cuenta que estaba ahí. Como... Ya. Una orilla de la nave nada más. Entonces, entendí por qué se cayó el árbol. ¿Por? Para tener esta comunicación más directa y que yo me diera cuenta que estaba ahí. Ah, ya, ya. Ya, ya, te entendí, sí. Sí, sí, sí. ¿Era nave metálica, plasmática, algún color? Este, ¿qué recuerdas? Era como metálica. Sí, era como... Como entre azul y plateada. Ok. Y, este, bueno, platicaros del maestro, del maestro Jesús. Así que, este, para muchos que somos creyentes y algunos, no, pues, de todos modos es un gran maestro. Alguien que, pues, de entrada, este, de entrada el calendario, ¿no? Antes y después de Cristo. Entonces, hay personas que no son creyentes, pero lo respetan. Quien somos creyentes, porque yo me asumo como un creyente y gran admirador del maestro. Este, ¿cómo es la energía del maestro Jesús? Dices que a lo mejor te da mensajes, porque yo también digo, no que haya tenido cuestiones con Jesús, pero de repente tiene unos sueños o algo así que dices, oye, recibí mucha información, pero pues no me acuerdo ni la letra A de lo que me dijeron, ¿no? O sea, no te acuerdas de nada, realmente, pero sabiendas de que recibes mucha información. A mí también me pasó cuando citaste a Yareli Muñoz, yo, este, organizé algo aquí en Guadalajara, tomé su curso de registros akashicos, y esa misma noche, pues, era como estar recibiendo información, y al, cuando me levanto, pues, no haber recordado nada, ¿no? Esa información queda en el supraconsciente, por así decirlo, pero esa energía, ¿cómo es? ¿Cómo es ese acercamiento con el maestro Jesús? ¿Cómo sabías que era el maestro Jesús? Que nos pudieras platicar. Ok, tocas algo muy importante, y qué bueno, sabes que es algo que se siente, no, no te lo puedo explicar, pero es, es algo bonito, y también en mis viajes me han puesto pruebas, me han puesto pruebas, y, por ejemplo, se me ha manifestado seres que supuestamente son Jesús, o que son seres de luz, pero hay algo que no me cuadra, y digo, no, esto no está bien, y me resisto, y, 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 efectivamente, no, son seres oscuros, camuflajeados, pero sí logro identificarlos, ¿cómo le hago? No sé, no sé. También me han puesto energías densas, haz de cuenta que es como, como una nube gris, hay veces muy oscura, y yo tengo, tengo que librarla, y tengo que retirarla. La primera vez que me sucedió, ah, bueno, para esto, ah, una, en una ocasión que me encontré con Miguel Arcángel, él me entregó su espada, y me enseñó a usarla, y me dice Yareli, es que lo recordaste porque tú ya lo sabías, y, y sí, realmente estoy recordando muchas cosas. Entonces, utilices los espadas para poder retirar esta energía densa. Qué bonito. Cuenta que, que fue, fue, fue muy intenso cuando me sucedió esto, y, y yo venía, venía retrocediendo, y también retirando la energía, y ya cuando se disipó esa energía densa, volteó para atrás, y atrás están todos los seres que me acompañan. Y luego les digo, ¿qué pasó? Y me, o sea, me dicen, es que estamos contigo, tú no estás sola, pero lo hiciste muy bien. Son pruebas que te estamos poniendo para ver si logras hacerlo, para ver si. Como, como aprendiz, ¿no? Pues, aprendiz, uno que es, y ellos están observando, ya. Ajá, sí, sí, me dicen, es que no te estamos dejando sola. Sí, es como, como que el maestro siempre está, pero yo no sabía que ellos estaban ahí. Ajá, ajá. Sí, y así me han puesto muchas, muchas pruebas también. También me han puesto, me han puesto pruebas de benevolencia. En una ocasión me encontré a un, a un anciano, era, era un anciano que es como, como un indigente. Era, era, era una, como una ciudad, un pueblo, y estaba el indigente ahí tirado, entonces llegué yo y lo auxilié, le limpié las heridas, lo, 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 lo limpié, pues, y, 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 y tenía yo mucha compasión por él, y ya cuando termino yo de limpiarlo, de curarlo, era Jesús. Y ya, o sea, sí, muchas, muchas situaciones que me, que me han puesto, y esto es en los viajes astrales. Nunca sé qué es lo que me van a, a dar. Hay, hay, hay ocasiones en que yo quiero investigar algo, por ejemplo, en una ocasión, yo tenía, tenía pacientes que estaban en, en un dilema, si, si hacían, si abortaban, si suspendían un embarazo, o, o lo continuaban. Continuaban. Entonces, pues, yo estaba trabajando con ellos, siempre estamos en pro de la vida, pero me llegó la curiosidad, dije, bueno, de qué se trata esto, qué pasa, por qué, algo que yo quería conocer, pues, a nivel ya más superior. Y dije, voy a ir ahí para que me den esta respuesta, y no, me desviaron, o sea, yo tenía toda esa intención, pero ellos me desviaron y me llevaron a otra parte. No recuerdo a qué, qué otra parte me llevaron, pero es a lo que te digo, a veces uno quiere hacer algo, o quiere decir, a determinado lugar, pero no te lo permiten. Porque ha habido, porque ha habido otras ocasiones en que sí quiero investigar algo y sí me dan la respuesta, porque es necesario esa respuesta, pero aquí en este caso no me dieron esa respuesta. Yo creo que era más importante lo, lo otro, a donde yo tenía que ir, para que, sí, para poder trabajarlo. Ok, sí, o sea, hay veces que podrás avanzar más, hay veces que no es parte de tu aprendizaje, ¿cierto? Entonces, y cómo es sentir también la espada, o sea, ¿qué sentiste ahí? Mucha luz, mucha fuerza, ¿qué se siente? Ah, pues, ¿sabes qué? Me encontré la otra vez con una persona que me dijo que él sentía la espada muy caliente y a veces se quemaba, pero yo no, es, o sea, la uso normal, es lo que comentaba también con Yareli, me dice, es que porque tú ya lo habías hecho, nada más lo estás recordando, me dice, verdad que no batallaste para usarla, verdad que se te facilitó mucho y realmente sí, o sea, es agarrar la espada y sí, como si yo ya supiera, y la manejo muy bien. También Miguel me entregó sus sandalias, él me calzó sus sandalias. ¿Las sandalias qué simbolizarían? Pues yo creo el pisar fuerte, no lo he investigado, te digo que todo esto es novedad para mí y si hay... Digo, simplemente pasó, pues, o sea, sí, tal cual, toma mis sandalias, sí. Sí. Porque si no ya luego entra la mente, la mente racional, ¿no? Oye, pero ¿por qué me estás dando las sandalias? ¿O simbolizan la humildad? ¿O qué? ¿Sí, me explico esto? Ah, muy bien. Y ya casi nos vamos a despedir por la cuestión de tus tiempos, nuestros tiempos. Pero, ¿cómo ves ahora sí que mensajes de aliento para estos tiempos, doctora? ¿Cómo ves esta prueba a nivel humanidad que tenemos actualmente? Yo la veo como una prueba porque, como dices tú, pues vienen así el examen, el examen para graduarnos, ¿no? ¿Cómo le pudiéramos decir si esto fuera la escuela? ¿Tú con qué harías la analogía a esto que estamos pasando a nivel no México, no América Latina, sino es a nivel mundial? Y según sé, corrígeme, que también en otras, también es posible que en otras partes del universo también sea una situación parecida a lo que estamos viviendo. Como dicen, como es arriba es abajo, entonces, es un todo, ¿no? Pero, ¿qué pudiéramos, palabras de aliento desde tu punto de vista y desde tu aprendizaje divino? Bueno, ¿sabes qué bueno que tocas este tema? Porque, sí, no es nada más de nuestro planeta Tierra. Este es una, yo no le llamo lucha, no me gusta llamarle lucha ni tampoco guerra. Es una especie de transmutación y es a nivel cósmico, no es nada más en el planeta. Ya me lo mostraron, me han mostrado también las naves, cómo todos están tratando de ayudar y están tratando de transmutar las energías densas a energías de luz. Entonces, esto es lo que se está haciendo. Esto es lo que es a nivel cósmico, a nivel universo. Y la manera como podemos estar bien, lo vuelvo a repetir, es tener una vibración alta. Con, haciendo meditación, con las emociones positivas, todo esto nos va a ayudar para estar bien. Si yo estoy bien, todo lo que está a mi alrededor va a estar bien. Entonces, si yo me preocupo por estar bien conmigo mismo, estar bien con los demás, ya estoy aportando con mucho a nuestro planeta. Y hay algo también, algo muy importante que me han mostrado, que hay más universos. Y ahora, cuando me dieron esta información, me llevaron a otro universo. Ya he estado yo en otros dos universos aparte de este. Y de esos universos me han llevado para que yo traiga esfera. La primera vez fui con mucho miedo, o sea, de pasar de este universo al otro universo. Sí, claro. Sí, por eso me dan risa. Me llevé a todos mis maestros porque era algo... Vámonos, ayúdenme. Algo nuevo. Haz de cuenta que mi Padre Dios, le digo, acompáñame. Me dicen, no, eres tú quien tiene que ir allá. Le digo, ¿y qué voy a hacer allá? Bueno, pues, bueno, me pasé y fui y dije, haz de cuenta que ahí es todo, son como, los seres son como hologramas. Y ese es el universo del amor. Eso fue la primera vez. La segunda vez fui y ya iba yo con más confianza. Pero de todos modos dejé un hilo atado aquí a este universo porque algo pasaba. Y me entregaron... La primera vez fue para que conociera, como para que perdiera ese miedo o esa incertidumbre de que era. En la segunda ocasión me entregaron la esfera, una esfera gigante que venimos a traerla para esparcirla en el planeta Tierra. Después fui a otro universo y en ese universo también me entregaron una esfera. En esta vez, haz de cuenta que cuando viajé al cosmos había muchos seres, muchos seres de luz. Ahí estaban reunidos y entre todos ellos me impulsaron con su luz para que yo fuera al otro universo. Entonces fui al otro universo y me entregaron una esfera muy grande y la traje, la dejamos allí como, no sé si decir en velación o en... Ahí tenía que quedarse en donde estaban todos esos seres de luz en un día. Al siguiente día regresé para traerla al planeta Tierra, esparcirla, pero haz de cuenta que había una capa muy densa donde esa esfera no podía pasar. Entonces me pidieron que yo hiciera el orificio para que pudiera entrar esa esfera. Entonces hice el orificio con la espada de Miguel y se abrió y ya entró la esfera y cubrió todo el planeta Tierra. Entonces, digo, me imagino que cuando dices grande, gigante, pues ya me imagino el tamaño de la esfera, ¿no? O sea, no pudiéramos decir mide tanto, sino ya por el tamaño es para que perfectamente cubra el planeta Tierra. Sí, haz de cuenta que yo traía la esfera así, pero ya cuando se suelta, se vuelve grande para que... Ah, ya te entendí, sí. Se expande, pues. Ajá, sí. Sí, sí, se expande y... En una ocasión que me entregaron una esfera, creo que fue la primera vez que me dieron una esfera para esparcirla en el mundo, y le dije yo a Yareli, más o menos en la hora en que sucedió eso, me dice, más o menos a esa hora yo estaba haciendo una meditación en grupo. Y haz de cuenta que yo sentí como entraba mucha luz dorada y era el momento en que yo estaba haciendo esa esfera. Entonces, como que coincidió, nos sorprendimos mucho en esa ocasión. Bueno, ahora que hablamos de los universos, que me dijeron que hay siete universos, el 20 de mayo los científicos de la NASA anunciaron que hay indicios de un universo paralelo al nuestro. Sí. Sí, sí. Aunque no hablen de, como lo mencionas tú, los siete universos, serán universos, bueno, sé que así te lo dijeron a ti, no serán siete niveles dimensionales, o sí son tal cual, universos. Los niveles dimensionales son otros. Es otra cosa, yo que... Sí, los niveles dimensionales, pues como que están aquí, los universos... Sí, sí, es mucho más. O sea, tú lo pudiste tal cual, o sea, sabes que son universos, perfecto, ¿no? Pues gracias, sí. Y nada más en la parte final, por ejemplo, si ahorita, cuando estén viendo el video las personas, si ven el video y hay alguien, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? A mí también, como me ha pasado algo así, algo parecido, ¿qué recomiendas, pues, a esta persona, no? Porque puede ser desde una ama de casa, puede ser un trabajador, hasta un adolescente, un niño, y a veces no lo quieren platicar por mismo escarnio, ¿no? Y desafortunadamente a veces escarnio o a veces no entenderlo y a veces desde seres queridos, a veces hasta el vecino, a lo mejor si lo platico a alguien de un compañero de la escuela o a mis amigas ahí en el vecindario, si soy profesional, a mis colegas. Y si me explico, ¿qué les pudieras comentar tú para que, pues, en cierta forma no sentirse solos o qué sería recomendable para esta situación, doctora Cheyrelli? Mira, son temas muy apasionantes, muy interesantes, son temas mágicos. Hermosos. Sí, los que estamos en esto lo podemos entender y lo podemos comprender. Yo digo que el nivel evolutivo de los seres, el nivel vibratorio, se reduce muchas veces a lo observable. Entonces, si tú puedes percibir algo más de lo observable, quiere decir que tu nivel vibratorio ya se está elevando, tu apertura ya está creciendo. No le podemos enseñar álgebra a un niño que apenas está aprendiendo a su madre. Entonces, debemos de entender esta parte. Y si hay personas que están descubriendo todo esto, que están percibiendo, que están viendo cosas que no son observables, investiguen, prepárense, vean a quién se pueden confiar en esto, porque muchas veces nuestro sistema de creencias y nuestra cultura nos hacen que desistamos de esto, cuando es algo muy bonito. Otra cosa también muy importante, cuando ya es tu tiempo, las cosas se te van a acomodar y se te van abriendo los caminos, qué es lo que tienes, se te van acomodando las personas que te van a ayudar y las personas que te van a enseñar. Y también a quien tú les puedes enseñar. Entonces, no desistan, no desistan y continúen investigando, busquen información, traten de hacer lo que su corazón les dicta, lo que es su instinto. Háganle caso a esta parte que luego les llamamos como corazonada o eso es lo que te va a guiar. Déjate fluir, no entorpezcas tu fluir, porque eso es lo que te va a llevar a que descubras más cosas. Correcto, ahí está, muchas, muchas gracias. ¿Cómo te pueden contactar contigo? ¿Quieres que lo hagan personas que están viendo el video? ¿Nos dejen aquí algún comentario? ¿Quieres dejar algún medio de comunicación? ¿Cómo te gustaría, si tienen alguna duda, que lo dejen aquí en los comentarios, en el video, tú díos. Como gusten, mira, como mi trabajo es 100% confidencial, yo no me había percatado de hacer una página o de promocionarme ni nada de esto, pero debido a la necesidad que tiene la gente, ya tengo yo también de tener una, debo de tener una comunicación con la audiencia. Antes los pacientes llegaban hasta donde yo estoy para poder hacer la hipnosis y poder llevarlos a trabajar sus emociones, a sanar vidas pasadas, por ejemplo, sanar la infancia, a ir a vidas pasadas para sanar la problemática que están viviendo en el presente. Incluso también los puedo llevar a otros niveles, los puedo llevar con su familia cósmica por medio de la hipnosis. Pero como se complica más que ellos vengan aquí, ahora lo que he estado optando a hacer es yo comunicar, yo viajar a su lugar, se junta un número de personas y de manera individual los puedo atender. Ah, ok. Y como yo sabía que algo de esto iba a pasar, entonces ayer hice una página de Facebook y un Facebook, este es el logo, ahí me pueden encontrar. Ahí voy, espérame, unos segundos, ahí voy. Ahí quedó, sí, de todos modos me pasas la liga para dejarla en la cajita de descripciones y que por ahí te contacte, te parece, personas que están viendo el video, ¿no? Ahorita somos 5.800 suscriptores, pero hay gente igual que nos sigue en México, en Estados Unidos, en Centro Sudamérica y, bueno, pues, este, alguien que le interesara, igual acceder a la liga y contactarte. Claro que sí, con mucho gusto. Pues muchas, muchas gracias, muchas gracias por esto, por compartirnos. En realidad, este, no es sencillo y por eso sé, te lo agradezco. No es sencillo tampoco animarse, ¿no?, este, a platicar esto y, pues, eso lo reconozco, ¿no? Eso sí, siempre lo tengo que reconocer de las personas también, este, cuando en cierta forma dan la cara y platican. Esto también es de reconocerse y valorarse y, aparte, valorar las experiencias que nos compartiste. Eso es lo padre y lo bonito. Muchas, muchas gracias. No, Gustavo, gracias a ti y gracias por permitirme llegar a tu audiencia y mostrar esta información que me han dado y, así como yo, sé que hay muchas personas y, entre más, entre más nos unimos, más energía positiva vamos a enviar a nuestro planeta para poder salvarlo, porque el libre albedrío de los humanos es, es quien lo tiene así. Entonces, ya estamos trabajando en eso, así como yo, hay muchas personas, son como, como lucecitas que, que están dispersas en todo el planeta y todos estamos trabajando y entre más lucecitas nos unamos, esto, esto va a crecer y esto va a ser para bien. Para bien de nuestro planeta, para bien de nosotros mismos y para completar nuestra misión. Correcto, sí, chispitas, chispitas divinas. Así es. Si necesitan chispitas divinas, pues muchas gracias a todos, dejen sus comentarios, este, visiten esta fanpage, les vamos a dejar aquí abajo en la descripción y, bueno, pues yo soy una chispa divina, todos somos chispas divinas y reconozcan la chispa divina que habita en ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias y nos vemos hasta otro tanto. Bye, bye. Gracias. Bye, bye.